¿Por qué dudas de lo que declaró? ¿Cómo vamos a ver si es así? Y claro que podés entrar con tu hermana, con tu amiga o con quien hayas decidido que te acompañe. Y será rutina para vos lamentablemente, pero para ella no es así. Respetale su vergüenza, su intimidad. Vamos otra vez. ¿Acá? Sí. ¿Duele? Sí. Sí. Flor de golpiza. Bueno, voy a buscar a otro colega. Necesito otra opinión. Andá de vistiéndote. Vamos a ver si hay signos claros de relaciones no consentidas. Digo, si se nota que fueron por la fuerza. ¿Me va a revisar un hombre? Un médico. Los médicos revisamos pacientes, hombres o mujeres. No te preocupes. No, no, no. Así no, no. No, no. Vos sos médica. Pero antes, sos persona. Esta chica tiene derecho a la confidencialidad. Vos podés negarte a que te revise alguien que no querés. ¿Estamos? Bueno, otra vez. ¿Puede entrar mi hermana? Claro. Ahora la llamamos. Yo sé que tenés vergüenza, pero confía en mí. Yo te reviso en un minuto nomás. Tengo que informar cómo son las lesiones. Andá de vistiéndote mientras yo busco a tu hermana. Gracias. Por creerme. Bien, bien. Ahí estamos. Mucho mejor. Tenés derecho a que cuiden de tu intimidad. A pedir una médica si te sentís más cómoda. A que te acompañe alguien de tu confianza. La justicia está de tu lado. Usala. Si tenés dudas y necesitas informarte, llama al 0800-666-8537. La justicia está de tu lado. No te. No te. No te. No te. No te. No. 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 Gracias por ver el video